En la escuela mis alumnos siempre les digo que lo primero que tienen que hacer es aprender a implementar las técnicas y después una vez han aprendido tienen que acostumbrarse a implementar esas técnicas que han aprendido a lo largo de los paseos y en las situaciones cotidianas de manera que prácticamente los paseos se convierten en una especie de entreno involuntario no te estás dando cuenta pero estás adiestrando al perro te estás comunicando con las técnicas que has aprendido durante la formación o aquí durante los vídeos hoy voy a compartir contigo 7 tips que te van a servir para entrenar a tu perro como un profesional hola soy manuel de cana in service barcelona psicólogo coach y adiestrador canino suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva descarga de mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales vamos tip número 1 parece muy obvio esto que voy a comentarte pero créeme que es un fallo muy común ponerte nervioso o enfadarte si algo no sale como esperas durante el entreno a lo largo del vídeo voy a darte herramientas para que esto no te suceda pero de todos modos si en algún momento ves que te está pasando que te estás poniendo demasiado nervioso y el perro no entiende lo que tú quieres que entienda lo mejor es que pares el entreno y analices qué es lo que está pasando y busques una forma nueva de explicárselo para la próxima sesión si te pasa esto es porque probablemente le estás exigiendo más de lo que puede darte en este momento por lo tanto deberás bajar el nivel de exigencia y la dificultad del ejercicio que le estés intentando enseñar no te interesa para nada que asocie los entrenos a estados emocionales negativos o de confusión tip número 2 tienes que seleccionar el lugar ideal al principio este lugar debe ser tranquilo sin gente ni distracciones poco a poco irás aumentando el nivel de dificultad por cierto acuérdate de desconectar tu celular o al menos no atenderlo has de crear un espacio temporal en el que estéis concentrados los dos y manteniendo una comunicación bidireccional muy intensa esta es india hace poco realizó una formación en la escuela al principio cuando sabía ir de la correa su dueña se le ocurrió llevarla a pasear a un sitio donde habían conejeras por supuesto la perra no respondía qué es lo que pasó pues que no estaba preparada para afrontar esa serie dificultades por tanto lo que tenemos que hacer al principio es entrenar con distracciones leves cuando las distracciones más que con distracciones leves al principio tienes que entrar sin distracciones después de entrenar con distracciones leves y por último haces de entrenar con distracciones fuertes y en el momento que las distracciones son fuertes aquí deberías esperar que al menos el perro lo haga no hace falta que lo haga absolutamente perfecto cuando las distracciones sean muy fuertes tampoco tienes que ser tan tan exigente piensa distracciones fuertes no te vas a encontrar siempre te las vas a encontrar de cuando en cuando en ese momento con que te dé una respuesta mínimamente aceptable podrá estar bien tip número 3 antes de empezar a entrenar tienes que saber perfectamente qué quieres enseñarle y tienes que tener una estructura de cómo va a ser el entreno un ejemplo para empezar el proceso de un adiestramiento en obediencia puede ser el siguiente una estructura inicial sencilla puede ser empezar con juego después entrenar no tirar de la correa después los sentados y acabar con juego cuando salgan bien estos ejercicios puedes pasar a la siguiente estructura juego más no tirar de la correa más sentados más tumbado y acabar otra vez con juego cuando hayas acabado estas dos fases tendrás un buen control de tu perro a corta distancia en este momento tendrás que empezar a trabajar a larga distancia la siguiente estructura puede irte bien empiezas por juego sigues con manejo de correa o no tirar de la correa más sentados más esperarse quieto en algún lugar y acabas con juego cuando tengas esto superado pasas a la siguiente estructura juego más manejo de correa más sentados más tumbado más sacudir a la llamada puedes volver a acabar con juego si no sabes cómo enseñarle alguno de los ejercicios que acabo de decirte estate atento a las tarjetas que van a ir saliendo arriba porque te van a redirigir a tutoriales donde te explico en profundidad cómo conseguir cualquiera de los ejercicios de todos modos ahora no pierdas el hilo de este vídeo acaba de ver el vídeo y si lo necesitas después consulta las tarjetas así podrás entender la dinámica del sistema dale un like a india si quieres que salga en un vídeo enseñándole las posiciones de sentado de tumbado y el comando deben aquí o de llamado si llegamos a los mil likes antes de una semana os prometo que tendréis el vídeo tip número 4 los comandos es mejor que sean de una sola palabra y está mejor que sea corta por ejemplo sit down aquí etcétera si le pides un comando y no lo realiza a la primera orden verbal es mejor que no vuelvas a repetir la orden y que lo guíes con un trozo de comida o con el collar de esta manera va a aprender a realizar las órdenes a la primera vez que se lo pidas tip número 5 cuidado con cómo acariciar a tu perro para recompensarlo cuando realiza bien un ejercicio es muy frecuente acariciar al perro por encima de la cabeza y hay muchos perros que no les gusta para nada esto nos lleva al siguiente tip tip número 6 para recompensarlo especialmente en las fases iniciales dale un premio o déjale morder algo que le guste mucho si trabajas con comida mejor que ésta sea blanda y suculenta tipo salchicha de frankfurt o pavo y evita en la medida de lo posible darle comida seca porque la va a valorar muchísimo menos y además en muchos casos se va a tener que parar a mitad de ejercicio para masticar cosa que no te interesa tip número 7 tienes que ser consistente a lo largo de los entrenos de hecho entrenar debería convertirse prácticamente en un hábito así que no se trata de entrenar un poquito y conseguir resultados sino que más bien es una carrera de medio o largo plazo es una carrera de fondo en la escuela mis alumnos siempre les digo que lo primero que tienen que hacer es aprender a implementar las técnicas y después una vez han aprendido tienen que acostumbrarse a implementar esas técnicas que han aprendido a lo largo de los paseos y en las situaciones cotidianas de manera que prácticamente los paseos se convierten en una especie de entreno involuntario no te estás dando cuenta pero estás adiestrando al perro te estás comunicando con las técnicas que has aprendido durante la formación o aquí durante los vídeos y venga vamos con la pregunta de hoy me gustaría que me dijeseis qué es lo que más os ha costado os está costando enseñarle a vuestro perro dejármelo abajo en los comentarios y antes de despedirme te recuerdo que si quieres acceder a mis programas de entreno arriba en la tarjeta se estoy dejando links para que puedas descargarte los dale a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos dale un like si te ha gustado y comparte el vídeo de esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como éste y recuerda que los mejores resultados siempre se obtienen con un trabajo consistente a lo largo del tiempo nos vemos la semana que viene hasta pronto